Miguel Ángel Fernández, el presidente del club atlético Licei. Don Miguel Ángel, buenas para Pío Deportes. Esta decisión de Junior Novoa, un hombre de béisbol, su padre, Don Chide Novoa, fue accionista de los Tigres del Licei. Háblenos de esta designación para Junior Novoa. ¿Qué se siente usted como presidente y toda la directiva? Sí, la verdad que tener a Junior Novoa, poder haber conseguido que Junior Novoa aceptara asumir el reto de tomar el timón del Departamento de Operaciones de Béisbol de los Tigres del Licei, ha sido una bendición para el club. Junior es una persona íntegra, con muchas cualidades, con un conocimiento muy amplio del béisbol, una persona con muchas relaciones, vicepresidente de una organización de Major League Baseball de los Arizona Diamondbacks para Latinoamérica. Nació en las entrañas de este club, fue mascota de los siete años. Su padre, Don Chide, tenía una relación con los expresidentes, con mi padre, con Don Monchín y con el resto de los presidentes de los Tigres del Licei, excelente. Y para nosotros entendemos que estamos poniendo el Departamento de Operaciones de Béisbol, que es la columna vertebral de nuestra organización, en manos de una persona sumamente capacitada. Don Miguel Ángel, Don Junior Novoa nos acaba de decir que para él el dirigente sigue siendo Lino Rivera. Mucho se estuvo rumorando de que hubo algunas diferencias entre Manny Anta y el dirigente y la presidencia con relación a la estadía o no de Lino Rivera. ¿Entiende que esta actitud de Novoa pudiese ser algún tipo de problema en la relación con la directiva? No, no, no. La directiva del Club Atlético Licei es una directiva unida, mancomunada. Nosotros nos sentamos, trazamos las líneas, pero dejamos que cada departamento actúe. Entonces, si lo que Junior Novoa considere que es lo mejor para nosotros en este momento, nosotros tendremos conversaciones abiertas, lo ponderaremos, pero la decisión de lo que se vaya a hacer en Operaciones de Béisbol la tiene Junior Novoa. Miguel Ángel, Don Miguel Ángel, Junior es el gerente general. El Licei pensó realmente porque Junior es un hombre muy ocupado. Se hablaba de otros candidatos para el puesto de gerente general. Junior que nació de las entrañas del Licei. ¿Usted entiende que Junior va a hacer realmente el trabajo y va a sustituir a una persona de peso como Manny Acta, que se va con dos finales con los Tigres y un campeonato? Sí, las comporaciones son odiosas. Como te digo, nadie, eso de sustituir a uno, Manny Acta es una persona insustituible dentro de lo que él representa para los Tigres del Licei. Junior Novoa es una persona, o sea, somos dichosos de poder tener las opciones de dos personas tan capacitadas. Yo pienso que nuestra confianza, el peso de la responsabilidad de operaciones de gol de los Tigres del Licei, recae sobre una persona sumamente capacitada y nosotros ponemos toda nuestra confianza en que Junior nos va a llevar a la próxima final y a llevarnos el campeonato 2016-2017. En relación a los comentarios que han habido sobre la decisión de Manny Acta no seguir, ¿es cierto que fue por asuntos económicos, como se está especulando? Sí, Manny y yo tuvimos dos reuniones, solamente él y yo. Lo que se habló ahí adentro, nada más lo sabemos, Manny Acta y yo. Y yo, en realidad, les digo a ustedes que fue en los temas de negocios. Hay veces que dos y dos no son cuatro. Hay que tomar muchos factores en consideración y al final no estuvimos de acuerdo y decidimos que llegó el momento de que cada uno siga su camino, aunque esos caminos se pueden volver a juntar en el futuro porque nuestras puertas siempre van a estar abiertas para Manny Acta. Gracias, Miguel Ángel, don Miguel Ángel, por sus palabras y desearle suerte al Club Atlético Licei con Junior Novoa y usted como presidente. Muchas gracias a ustedes también. Felicidades. Las palabras de don Miguel Ángel Fernández con nosotros. Gracias. 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 Gracias.